Bueno Hola Iván, Alío, ¿qué tal? Un saludo para Sangay, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Buenas tardes a los que se vayan incorporando, muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una especie de pospartido y bueno, me gustaría hacerlo con vosotros porque gracias a Dios, preparándonos para el derbi total Iván, total, esta noche Esto no ha acabado, ¿no? Esto no ha acabado, bueno, pues quería hacer una especie de pospartido con vosotros de una horita o así, a ver qué tal se nos da y bueno, pues que expliquéis vuestras impresiones, a ver si podemos entre todos, bueno, pues pasar un ratito ameno, un ratito chachi y chuli, ¿no? Como dicen los niños, así que... Buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? ¿Todo bien, no? Así que bueno, vamos al lío cuando queráis, podemos empezar con las sensaciones que os dejan Por cierto, desde aquí, ahora que estamos poquitos antes de que entremos en materia, mandar un saludo a Martín Prieto, ¿no? Del Granadilla Tenerife que me ha retuiteado dos de sus tuits Es una delantera que a mí me gusta mucho y la verdad es que para mí es una maravilla, ¿no? Es lo bonito que tiene el fútbol femenino, ¿vale? Para los que no estéis en materia Que llega enseguida a las redes y enhorabuena Granadilla por la temporada que ha hecho Así que bueno, antes de entrar en materia quería recalcar eso, que el Granadilla también tiene su hueco aquí en mi canal Es un equipo que me ha ganado, gracias por ejemplo a Jorge, ¿no? Mi compañero, que tenemos ahí una anécdota con el Granadilla Así que bueno, he decidido hacer eso a la hora del café, tomar un café con vosotros Mientras que bueno, que hablamos del partido de hoy, si os parece bien A los que vayan llegando, vuelvo a repetir, buenas tardes, espero que lo pasemos bien Y bueno, aquí he escuchado, hay que decir que el partido lo he escuchado por la aplicación del Valencia Que tiene buenos comentaristas, la verdad, son parciales Bueno, comentan en fútbol como yo Soy Ángel, hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, es mi chico, ¿vale? Es mi chiquitín, ¿vale? Ángel, dile a mamá que esté pendiente por si pido la botella de agua que me la suba Sergio Así que eso Una pena que nadie lo haya retransmitido A ver si eso cambia para la temporada que viene Yo siempre he dicho que Que Iván, que yo lo haría como a la vieja usanza Partido de interés general Por teledeporte todas las semanas O por radiotelevisión española Por la web, aunque sea Y los derechos de imagen a razón O sea, pero lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo los clubes Que creo que indagando es el problema que han tenido, la verdad Esta temporada Pero bueno Es así y ya está O por ejemplo, joder Que los canales de YouTube de todos los clubes Que todos lo tengan, que tengan prioridad Bueno, joder Vivimos en un tiempo donde Cualquiera tenemos un ordenador Cualquiera tenemos internet Y podemos hacer Podemos verlos por YouTube también Sería bastante interesante Porque la verdad es que los comentarios de De la radio valenciana Lo que a mí me dejan es que el Madrid ha sido muy superior Es la sensación que ahí me queda sin verlos Que el Madrid ha sido muy superior Que ha tenido varias o bastantes ocasiones Para poder Para poder ser puesto por delante en el marcador Pero que al final si no me ha Hola Sonia Hola Sonia Grande Ha tenido ocasiones para ponerse por delante en el marcador Pero no las materializa Y ya está Es lo que a mí me queda Correcto Desde YouTube Como los de segunda Por ejemplo Los propios canales de la liga Como la Copa de la Reina Total, Iván A ver, la Copa de la Reina Iván Tú que estás en Shanghái Vale, un saludo para Shanghái Es un honor Retransmitir para esa gente oriental Para los que estáis fuera Que sepáis que Radiotelevisión Española Los sube a la web No sé yo Luego cuál sería Cuando suben La Copa de la Reina La sube Televisión Española La está dando por teledeporte Iván Te lo digo por si tienes alguna manera De hacerlo ahí Y quieres verlos Que sepas que Televisión Española Ha dado toda la Copa de la Reina Por teledeporte Así que Hola Oriana ¿Qué tal? Siempre, siempre Oriana Grande Oriana, grande Por cierto El otro día me dijeron un truquillo Si le dais a lo de directo Como que YouTube tiene más Le da más repercusión al canal A la hora de emitir Así que bueno Si sois tan amables de darle Tío Ya sería la leche Vale, vale La otra vez lo vi por YouTube Pero bueno A saberlo, gracias Iván, es verdad Televisión Española El teledeporte se quedó Con los derechos de la Copa de la Reina Pero bueno Volviendo al partido de hoy He visto en Twitter Mucha gente macho Que se baja del carro He llegado a leer Hasta que Quieren sentar a Ester O sea Quieren sentar a Ester A ver Yo ¿Qué queréis que os diga? Es cierto que Ester Sabemos que No es una jugadora De 50 goles Pero es que Ester Te aporta mucho más Mucho más que goles Sinceramente Entonces Creo que sentar a Ester Ahí me parece Una auténtica borriquería La verdad Yo sé que la gente Bueno Que la gente no No sé Hola Ángel La gente Yo sé que vivimos Por los goles Miramos los números Pero es que Ester Aparte de gol Tiene más cosas Muchas más Y podremos entrar a debatirlo Que qué delantera Te puede dar eso Así que eso es lo que Lo que a mí La sensación que a mí Me ha dejado el partido de hoy Me ha dejado frío en eso Porque bueno Al final Pero bueno Que hay gente Que lo está dando por perdido Lo único que cambia La semana que viene Tienes que ganar Sí o sí Eso sí que es verdad Lo único que cambia Es que por ejemplo Que el Atleti empate Al Atleti le vale Es una putada Pero sí le vale Pero yo no Yo confío Yo confío en el Barça En ese sentido Yo creo que el Barça Si ha demostrado algo Ser un equipo Si no habrá El que se perdió Al Dani sola Que esa es otra Oriana Ahora entraré Es que Es lo que yo digo Creo que Que el Barça Es un equipo Que es una máquina Y Y al Barça Sinceramente Esta es una guerra Que le da igual Que le da igual O sea El Barça Tiene la oportunidad En su mano De pasar Mira El Barça Aunque al Atlético de Madrid Le salga el partido de su vida Si el Barça Pierde Porque al Atlético de Madrid O empata Porque al Atlético de Madrid Le sale el partido de su vida Lo primero que vamos a pensar Es que se han dejado ganar o empatar Y Y ese ruido mediático No Tampoco le conviene mucho Aunque lo tapen Pero Pero todo puede pasar Al final son 90 minutos Y Y cada partido es una historia Al final El Barça Es el que sí Que no se juega nada Un saludo también Que el otro día En mi vídeo lo dije Que el Valencia Prácticamente no se jugaba nada Lo dije Valencia Estoy seguro Que si no se hubiera mantenido Esta semana Habría sido la semana que viene Pero se ha mantenido Porque bueno Me parecía una inconcluencia Es decir Dar por hecho Que el Atlético de Madrid Iba a ganar al Eibar Y que Y que el Valencia Se jugaba a cosas Pero si ganamos Y ellas empatan Nosotras pasamos Total Sonia Por eso te digo No No, no, no Sonia Si ganamos nosotros Y ellas empatan Tú no pasas Al Champions Porque tienes el golaveraje Particular perdido O sea En la ida En el Di Stéfano Fue 0-2 En la vuelta Fue 0-2 en el Wanda Pero la diferencia de goles Es mejor la del Atlético de Madrid Lleva mayor diferencia De goles a favor Entonces ese empate de puntos Le vale al Atlético Sonia Es así Ah, vale Es por eso Sonia Es el matiz Si tú tuvieras el golaveraje De momento Si tú tuvieras el golaveraje A favor Pues Incluso El Atlético Tiene que ganar Y tú Pero es que No sé si me explico Es que el golaveraje Es la putada Que este año No Ese Oriana Tiene que perder el Atlético Y ganar nosotros el Villarreal Total Oriana Pero que a ver Sinceramente Creo que nosotros Como madridistas Es lo que a mí Hay que pensar En primero nosotros Ganar el Villarreal Y luego esperar Noticiar el Johan Cruyff Es así Es lo que yo creo Mi manera de verlo Hay gente Que luego nos podemos preocupar De si el Barça va a ganar o no Es así Pero en fin Vamos a ver Qué es lo que da La última jornada Y ya está Recuerdo que la semana que viene Claudia Zornoza No puede jugar Lo digo ya desde aquí Madrugón nos pegamos Los de Latam Para seguir los partidos Total Oriana Yo estoy segura Que el Barça gana Ella no se va a dejar ganar Yo también Sonia Yo lo he dicho varias veces Y un saludo también Para Latam Para Latinoamérica Un saludo Que regular los madrugones Que os pegáis Y la pena es esa Que os peguéis los madrugones Y encima no podéis verlo Eso es una putadísima ¿Vale? Que os tengáis que ceñir A bueno Pues cuando lo ha dado Ezequiel O hoy yo Que estaba en Twitter a tope ¿No? Explicando las ocasiones Y tal Y volviendo a eso La semana que viene No juega Zornoza Que es una baja Más que sensible La verdad Porque es el reloj del equipo Pero bueno Yo creo que la posición de Zornoza La puede compensar Toril Con Maite Oroz Grande Oscar Que mérito tiene lo tuyo Y que pases le metes Contigo siempre Y yo contigo siempre Víctor Víctor Sabes que te quiero Que por cierto Pasaros por el El canal de este señor ¿Vale? Que hace unas entrevistas Muy top Y si queréis saber Cómo fue el paso Ya que estamos en femenino Del tacón Al Real Madrid Pásaros por el canal Que tiene una entrevista Bastante Bastante chula Con el señor Con el señor David Zarnar Es así Es lo que digo Que al final es eso Es eso lo que Lo que cuenta Que tú ganes Y luego después Bueno pues a esperar Y si no te clasificas Para Champions El año que viene Pues qué hacemos Tiramos las bufandas Tiramos las camisetas El año que viene No las seguimos Cerramos los canales Por lo menos El próximo jugamos en casa Y lo pasan Además Soriana Que estoy pensándome Yo toda la semana Dando las vueltas Y estoy pensando En que a lo mejor Me acerco al Día Estefano A lo mejor cojo otra vez A la familia Y nos acercamos al Día Estefano Independientemente No lo sé No lo sé Lo estoy pensando Lo estoy pensando Porque a ver Obviamente Por estado de familia No se puede coger ¿Cuál ha sido el cambio Más grande Con la llegada de Toril? Hola Iván Buenas tardes El cambio más grande A ver Como he explicado Porque las vi poco antes Por horarios A ver Os explico El cambio Que yo más he podido ver En la forma de jugar Creo que Toril Encaja Muchísimos menos goles A pesar de que no De que no tenemos Esa cantidad de goles Que la gente quiere Creo que Toril Ha armado Un bloque bastante serio Y sobre todo A la hora de defender De hecho hoy Yo lo estaba escuchando Por la radio Y a Misa Se le ha visto poco Por no decir Muy poquito Porque Cuatro despejes A Misa cada vez Se le ve menos Y si a Misa Cada vez se le ve menos Es sentido de que La gente De la directiva Pues es que antes Andar Oriana Ahora vamos Ahora vamos ahí Ahora voy ahí Que también es Da para debate A ver Es lo que yo pienso Que Y a ti Ángel Es lo que yo pienso Que la directiva Perdón Que Que ha armado Un buen bloque defensivo Toril Y Y Aznar Bueno pues no Tenía y con poquito Te hacían gol La verdad Creo que Toril Jugaba Aznar jugaba demasiado Por no sacarlo antes Digo Ahora te explico Oriana Ahora voy a eso Creo que Aznar Jugaba demasiado Pasivo Digamos con el balón Muchas veces de lado a lado Y luego bueno También el equipo era cortito Zornoza ha tenido que jugar Creo que hasta Hasta los partidos del B La criatura Porque el centro del campo Se ha quedado cortito Se quedaba cortito Pero bueno Con Aznar Toril lo que ha hecho es Bueno Digamos que reconvertir eso En un bloque más defensivo Un bloque más Más seguro Y a lo que tú decías Oriana Las secciones es una medianía No hay nivel Y punto Las chicas son muy majas Muy simpáticas Pero no a la talla Buenas tardes de H&M Joder macho Vaya entrada ¿No? Grande A ver No es sacar antes a Aznar Creo que Aznar Con la temporada pasada Que hizo Creo que se merecía También un Digamos que un voto De confianza Quizá lo aguantaron de más Bueno pues a lo mejor Quizá Pero Pero bueno Al final es lo que hay Y es así Es como Esta comparativa La estaba yo pensando Que lo que está pasando aquí Yo creo que es Como cuando tú tienes un hijo Y en la primera evaluación Le quedan siete ¿Qué tiene que hacer? Estudiar más O estudiar más O estudiar mejor Si estudias más Pero estudias mal Al final no apruebas Pero no te asegura Que está empezando Pero hay que ser exigente Voy ahora mismo a DHM Claro Es lo que estaba diciendo No te asegura Oriana va sobre todo para ti No te asegura Que el cambiar De profesor de refuerzo Siempre Vayas a llegar a aprobar Porque como tú ya llevas Un retraso De la primera evaluación Al final Lo que estás haciendo Es luchar todos los días Y nadar Y nadar Y nadar Y ya está Está nadando Esta chica está nadando Y de hecho Ahí está Te llegas a la evaluación final Al último examen del año Con altas probabilidades De pasar de curso Y bueno A lo que tú decías De DHM Oye Oscar Si no clasificamos La Champions Se complica La experiencia de las jugadoras No lo sé No lo sé Porque dije que no No lo sabía De ciencia cierta Pero que es posible Claro Pero la gente estaba A ver Cuando yo hago los vídeos Que parece Lo explico Como a mí Como a mí Me pasan la información Cuando me la pasan ¿No? Obviamente Lo de Carony Ware Yo me enteré Por el canal Me parece que fue de Iván Por la web Fufen Que es buenísima De nuestra amiga Lalu Y Que creo que fue el mismo chaval El que lo dijo Una máquina Pero lo que a mí me llegaba Es que hay un Común contrato firmado Pero lo que yo no sé Si ese contrato Se puede romper Si no te clasificas Para la Champions Es que esa es otra Pero bueno Vamos a pensar Antes En las nuestras En las que están ahora Es a lo que yo voy En las que están ahora Antes de las que pueden venir Toleti Yo creo que Toleti Está hecho Hagamos lo que hagamos Pero por ejemplo Me queda la duda De Buchanan y Karolin Ware O sea Sinceramente No quiero saber Qué pasaría Si no nos clasificáramos Es así Creo que nos vamos a clasificar Y lo voy a repetir Creo que Creo que nos vamos a clasificar Pero Más que porque confío en el Barça Que confío en ese sentido Porque A ver Os explico Yo soy un recién llegado Al fútbol femenino Y Y yo por ejemplo La malicia Esa maldad Entre pues me dejo empatar O me dejo ganar Que hay En el fútbol masculino Yo aquí no la palpo Y yo creo que el Barça Mira además lo digo El Barça Obviamente va a jugar Va a salir con jugadoras Que no Que no cuentan O que no han jugado mucho este año Pero yo si os digo Que el Barça Esas jugadoras Son jugadoras de calidad Para ganar otra liga Aparte O sea es así Creo que el Barça Tiene un auténtico equipazo Rayo 1 Barça 0 Preparándose para el Atlético de Madrid Eh Rayo 1 Barça 0 O sea No ganó el Barça ayer A mi me suena que ganó el Barça Entonces eso es lo que quiero decir Creo que Ayer no jugó Alexia Ayer se dejó a Mappi Y Alexia afuera Al Barça tampoco le conviene La inactividad Entonces Creo Porque al final Aparte de la Champions Tiene la Copa de la Reina Que también la van a querer ganar Por ganar todos los títulos Así que no creo yo Que deje dos partidos seguidos Alexia sin convocar Y espérate Cardona, Ivana y Aslani Sin Champions Es una movida Sí Sí porque a mí también Me mosquea de H&M Aquí sí te doy la razón A mí también me mosquea Que esté el tema parado Con Sobre Lo de Aslani Ya lo he dicho varias veces Es un búnker cerrado Eh Se filtró Sabemos que la semana que viene Vendrá Aras Pero Oh 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 Y lo de Cardona y Ivana Bueno pues veremos a ver Eh Sinceramente Veremos a ver Cardona y Ivana Pero bueno Confiemos Y si bueno Si se van Bueno pues el año que viene Pues a buscar un plan B Ya dije un nombre De los que planeaban En la órbita Real Madrid Que no hay nada Pero un nombre que Que se ha estado viendo Por el equipo de scouting De Juni Calafat Que fue De Juni Vale Perdón De Juni Calafat Vale Que luego me corrigen Y es el de Torrodá Que la había Ha jugado hoy Contra las nuestras O sea Torrodá sería Alguien Bueno Mirando para la liga De casa Que podría venir Así que eso Pero antes de pensar En los fichajes Y todo eso En el año que viene Madre mía Ahora nos vamos a clasificar Para la Champions Eso Vamos a dar un poquito La vuelta Al partido de hoy Y voy a repetirlo Creo que el equipo Ha jugado bien Como siempre Jugaba bien Pero no Cuando no No salen las cosas No salen las cosas Yo siempre lo he dicho Al final A mí en mi trabajo No me salen las cosas Todos los días Iguales Ojalá Y me salieran Hola Fernando Buenas tardes El equipo Nada para más Están fuera físicamente Y dos goles Contra el Huelva Rayo Madrid Y hoy Valencia No puede ser El Barça Se dejará perder Seguro Vamos Ángel Yo creo que no Te lo digo sinceramente Que yo creo que no Ángel Buenas tardes A los que vais llegando Vale Que ya se me ha olvidado Las buenas tardes Buenas tardes Somos 32 personas Ahora mismo en directo Y que podéis entrar todos O sea Todos los que queráis Me podéis seguir haciendo Haciendo preguntas O opinando aquí Preguntaros entre vosotros Porque esto al fin y al cabo Lo he hecho para eso Bueno Para hacer un postpartido Me hace ilusión Hacerlo con vosotros Y eso Un postpartido Pensando en el partido de hoy Y en lo que Que bueno En lo que se nos viene Daros Bueno Esperemos que Bava También He hablado de Zornoza Pero esperemos que Bava Para la semana que viene Este recuperada también Que es una baja Que aunque no la nombramos Es sensible Vale A pesar de que hoy Ha estado Olga bien Muy bien Por cierto Pero es Bava Es muy sensible Es una baja sensible Además Es Bava Es esa típica lateral Que se te puede meter Tranquilamente En el eje de la defensa Bueno El eje En la parte izquierda De la defensa Y jugar como tercer central Dejándole a Olga Bueno Digamos que toda la banda Para ella O sea que Es bastante sensible La baja también De Sofía Es Bava Hoy O sea que Al final Es Bava Que vuelva ya Porque Olga La necesitamos atacando Si Oriana Pero es lo que te he dicho Aparte de eso Es Bava Se puede Se puede incrustar En la defensa Vale En la parte La parte izquierda Como tercer central Y dejarle toda la banda A Olga Es así Y otra Que está muy bien Lo que pasa Que bueno Lo que hablamos Que está muy bien Pero no marca Tampoco es Es Atenea Atenea está jugando Muy bien Atenea es que es muy buena O sea que Vamos a ver O sea Si vamos a agarrarnos A un clavo ardiendo De hecho el Madrid No gana el Madrid De Capello Una liga Agarrándose al clavo ardiendo Madre mía Parece De verdad Yo entiendo Que estemos frustrados Por el partido de hoy Porque se ha empatado Pero es que No lo entiendo Es que Es que no cambia tanto El panorama A que si hubiéramos ganado La única diferencia Es que el Atlético En el empate le vale Pero es que Es que lo he dicho En un tuit Y lo sigo diciendo Es que no juega Contra el Con todo mi respeto Es el Sporting de Huelva Es así Y es que encima El Barça si quiere Tiene más espacios Fernando Atenea No está bien Hace un mes El cansancio es grande Fernando ha hecho Un buen partido O sea Los comentaristas De la radio De la radio de Valencia Era casi La que más A la que más temían O sea Cuidado Fernando Atenea está bien Y la semana pasada Lo vi Atenea no es La de Azum Físicamente hay varias fundidas Migrangel Están fundidas todas Pero toda la jugadora De todos los equipos Y más las nuestras Porque al final No han tenido esa rotación Es que no han tenido Una rotación Porque no Porque el equipo Es corto Es una plantilla Muy corta Es así Es con lo que ha tenido Que lidiar Toril Desde que llegó Y porque vino Esbaba Sinceramente Así que La plantilla es corta No vamos a engañar A nadie Y fundidas están Pero Es lo que estoy diciendo Total Fernando Es total O sea Fundidas están Toda la jugadora De todos los equipos Marzo es la clave De la fatiga Es que el mes de marzo Fue brutal Toril no puede hacer más Total Es que Toril No puede hacer más Es que Mira Es que Toril El año que viene Si le confeccionan La plantilla Que él quiere Toleti es más de lo mismo Fernando Toleti Es muy buena Fernando Toleti Es muy buena Lo que pasa Que en el Levante Pues no le han salido las cosas Y además La preparación física Era deficiente Menos mal Ahora está Pintu Supervisándola Oriana Pintu lleva Desde el inicio de temporada Creo De hecho Esto no me lo voy a agenciar Yo Se lo voy a Marzo Mil partidos Más selección Os explico chicos Lo del tema De Pintus Que las estaba supervisando No me lo voy a agenciar Yo Lo comentó en una hora blanca Mi compañero Ezequiel Mi compadre Mi pichita Desde aquí le mando un saludo Que había empezado Pintus A supervisar este año Entonces la clave Del mal inicio de temporada Podría ser Que las jugadoras No estaban tan No lo dijo como información Sino opinión de él O sea Era la opinión Que él tenía Que las jugadoras Bueno Podrían estar No acostumbradas A esa Digamos Carga de trabajo Pero es lo que hay Y el año que viene Estoy seguro Que el año que viene Incluso las mismas jugadoras Van a estar muchísimo más fuertes Y van a De todas maneras El equipo no está mal físicamente No lo veo mal físicamente Volvemos a las mismas Tuve un Mirad Tuve un debate No sé si hoy habrá entrado Con el gran Pablo Dono En mi canal Bueno en el canal de IDAC En Hablando del Madrid De la hora blanca Nunca los puedo ver Oriana Llevamos ya tiempo Sin transmitir Nos ha sido imposible Ponernos de acuerdo A ver En Hablando del Madrid Sale Sale a Pablo Dono Desde aquí El año que viene Con Pintus Las nuevas van a volar Tranquilo Iván Chicos Si no leo a todos Es porque no No llego Vale Porque gracias a Dios Somos ya muchos Pero vosotros insistir Fue la nefasta Pretemporada que se hizo Pero fue por eso Miguel Ángel Fue porque no estaban Acostumbrados a una gran Carga de trabajo A ver Gran carga de trabajo Sino la carga de trabajo Que te puede dar Pintus Y eso era lo que decía yo Lo comentaba Ezequiel En un programa de hora blanca En el que lo dijo así Que la clave podría estar En que no estaban acostumbrados A esa carga de trabajo Que Esa gran carga de trabajo Que te da Pintus Es así Entonces Bueno Mal físicamente Que es por lo que quiero decir Yo no las veo Porque al final Terminan los partidos En área rival O sea el Madrid hoy Ha terminado el partido En área rival Joder Es que mal partido No han hecho Es que Han tirado dos balones A los palos Los dos manos a manos De Ester Que Filtrando el vídeo Bueno filtrando no El vídeo que ha subido Un tuitero O una tuitera Desde aquí Le doy las gracias Por ver esa jugada En el primer mano a mano Se le va Se le va el segundo Control largo O sea Ester cuando la están cargando Se le va el segundo Control largo Son cosas que te suelen Pasar por la carrera Es así Entonces bueno Vamos a ver Que pasa de aquí A la semana que viene Pero yo creo Yo creo Yo creo Que lo primero que hay que pensar Es que las nuestras Van a ganar Tres partidos en cuatro días En Austria Sin entrenar Fue demencial Y de hecho Creo que la lesión de Cardona Tendrá mucho que ver Al final cuando tú estás cargado Nada más empezar Con un físico Digamos no hecho Pero bueno Eso ya no hay que acordarse Lo que hay que acordarse Es que queda una jornada Un partido Y que hay que ganarlo Es así chicos Así que Yo desde aquí Os pido confiar Yo creo que no hay Yo creo que estas chicas Mirad Os explico Lo que yo pienso Vale Luego me podréis Tildar de lo que queráis Y Mi manera de verlo Creo Que estas chicas Llegaron a rozarme Parece que fue el descenso Una a una Están jugando ahora Están jugando ahora Va uno a uno El Barça Total A ver Diciendo la verdad Creo que llegan a rozar El descenso Si me equivoco Que alguien me corrija Vale Porque Entonces Han luchado Han tenido un mes de marzo De jugar Cada dos Tres días Con la selección Y os lo digo Que el mes de marzo Si me acuerdo bien Porque fue cuando Digamos que empecé yo Con fútbol de tacón O sea Ese primer fútbol de tacón Fue El postpartido Contra el Alhama Que de hecho Yo ya Claro Era un Es un capítulo A la semana Y yo no sabía Ni cómo hacerlo Porque se me juntaban Los postpartidos Con los prepartidos Con las novedades Y mirar Y mirar dónde estamos Estamos O sea Es que Lo estamos viendo De tal manera Como si El bajón Lo pegan Estas Las nuestras Y es el Atlético de Madrid El que hace la temporada Que estamos haciendo O sea Es lo que yo creo Es lo que yo palpo Que la gente Tiene esa sensación De No, no Es que al final Nos van a remontar El Atlético de Madrid Tenía la Champions en su mano No nos engañemos O sea Al Atlético de Madrid Tú le dices Hace cinco meses El Madrid va a estar ahí Pues yo creo que piensa Te dicen que sí Porque al final Tienen que decirlo Pero yo creo que No hubieran pensado Hace cinco meses Que el Madrid Iba a estar ahí Sinceramente Lo pienso Y lo digo No lo pensaban ni ellas Ellas yo creo que Se pensaban Que iban a tener Las últimas jornadas De la lucha Con el Granavilla Tenerife Pero no contaban Con el Yo creo que no contaba Nadie con el Real Madrid Y mirar dónde estamos Estamos A un partido De clasificarnos Para la Champions Que luego va a ser otra Hablamos de clasificarnos Para la Champions Pero que a nadie se le olvide Que tienes dos Dos previas O sea Que tienes dos previas Contra Para entrar No sé Cómo lo veis vosotros Pero uno Los rivales que nos pueden tocar Son el Bayern Son el Paris Saint Germain Son O sea Por eso digo Que no te asegura El estar en la Women Ni Ni clasificándote tercera Porque al final El año que viene En junio Vas a tener también Un gran rival Seguramente Y en la segunda ronda Otro gran rival Y después ya meterte O sea El descanso de este verano Va a ser mortal Pero la ilusión que tienen Yo sé que Yo confío Sinceramente Yo confío A lo mejor la semana que viene A estas horas Bueno pues me vendré Si al final Puedo ir Vendré con una cara larga Pero Pero Yo confío Yo creo que se van a meter Yo creo que sí Es que No es que confíe en el Barça Es que el Barça También va a tener salidas Digamos que va a haber homenajes En Barcelona Porque van a tener bajas Que tendrán que anunciar Ojo la primera previa Con las vacaciones 18 y 21 de agosto Es que es esa Miguel Ángel Es que después Es que Es que espérate En las internacionales Sobre todo Después de terminar la liga Casi sin vacaciones Se van con la selección Y después de la selección Las previas con los equipos O sea Los goles los tendrá que meter Toril O Ester Fernando O Ester O Olga O Tere O Maite Oroz O quien sea O sea No lo digamos con los goles Es que Sé que se meten pocos goles Pero es que al final Es que no se trata de ganar Los partidos 4-0 Si es que los puntos valen igual Si a mí me hubiera valido Con un 0-1 Las chicas están físicamente Reventadas El gran problema No es el Barcelona Sin que no se les ve capacidad De marcar más de un gol Si no marcan al Villarreal Eso es lo que decía yo José Luis Que hay que preocuparnos De ganar nosotras el nuestro Y luego ya pensar Si el Barça se va a dejar ganar Si el Barça se va a empatar Si el Barça De verdad Joder Es lo que pienso Es mi manera de verlo así Por eso lo digo siempre El europeo acaba el 31 Vaya lío Sí Sí Miguel Ángel Sí Sí Como lo está sintiendo La gente se le olvida eso Cuando hablamos de pretemporadas Por eso el año que viene El Madrid va a tener que Al tener un equipo En mi opinión Necesitamos subir el nivel De los fichajes Y para contrarrestar Tirar de cantera Respecto a la última jornada De lo que dices Estamos intentando deshacer el esfuerzo El entuerto Es así De H&M Estoy contigo totalmente Es que Es que Aznar tampoco tiró mucho De la cantera Sinceramente Al Madrid le viene mejor Quedar cuarto o quinto en liga No Fernando No porque el año que viene Vas a echarle menos la Champions Al Madrid le viene bien Clasificarse para la Champions No vamos a ser hipócritas Pero es que el año pasado En una entrevista Lo dijo David Aznar El año pasado El objetivo no era quedar segundas Sino era quedar quintas Y se calificaron para la Champions Pero es que parece ser Que has hecho la gracia un año Y todos los años Tiene que ser igual Y no siempre es así Es así Es así Porque al final Las demás también juegan Que el Valencia El Valencia Yo lo dije Lo barreremos en liga Quedaremos segundas Ojalá Fernando Ojalá Yo lo digo Y lo voy a decir siempre Al final Esto es fútbol Y el Valencia Creo que lo dije en el postpartido Que no se piense nadie la gente Que el Valencia Porque prácticamente no se juegue nada Porque bueno Se han salvado hoy con un punto Pero lo malo es que tenemos De referencia al masculino Y al básquet Y como es el Madrid Pues máxima exigencia Sí Iván Pero es que el básquet Al básquet también Nos han dado cera En el Palau Es que el básquet Al final Euroliga Se clasifican Porque está Aparte de Y sí Pero poco a poco Que esto acaba de empezar No se hace un campeón De la noche a la mañana Es que es así Iván Yo lo veo así Es que llevamos dos años Como Real Madrid Dos años ya te has clasificado Una vez Para la Champions No El Atlético de Madrid Es que si no te clasificas Se va a clasificar A un Atlético de Madrid Que hasta hace tres años Era campeona de liga Y este año Va a despedir A jugadoras que lo fueron Como esa Amanda San Pedro Por ejemplo O sea Es que Esto es deporte Y en el deporte No te aseguran los éxitos Yo preferiría tener A Miedema y Carla de suplente Que a Steri Naikari Por poner un ejemplo Esperemos que Como Creo que es un grave error Situar a Maite Oroz Cerca de la banda Se está destrozando A una muy buena jugadora Yo estoy contigo José Luis El otro día con Kike En la entrevista lo comentaba Para mí Maite Oroz Pierde mucho fútbol Pegar a la banda Mucho fútbol Pero es que claro Volvemos a la misma Es que tiene que jugar Aslani Yo desde aquí La queremos mucho Y yo soy el primero Que la quiere mucho Y valoro mucho Que venga su altacón Pero es que Aslani no está bien Para ir a ver el Barça Dos cosas Más pasta Y dos, tres años de trabajo Total Miguel Ángel Pero Lo desde España Ir al Di Stéfano A pitar a las chicas Por lo que no podemos ir No, no Oriana Si no le pitan Yo te digo Que la semana pasada Nadie le pitaba O sea, es un ambiente sano El del Di Stéfano Lo que pasa Que es que parece ser Que empatamos Empatamos un partido Y se acaba el mundo Es que esto es deporte Es que esto es fútbol Igual que nosotros Estamos creciendo Nosotras Las demás equipos también Y el Valencia Pues ha crecido mucho El Valencia ha crecido Durante la temporada Y se ha mantenido A apoyar Digo que es el Corrector va fatal Es que Oriana España es muy grande También te voy a decir Una cosa España es muy grande Yo por ejemplo Para ir al Di Stéfano Son dos horas de viaje O sea España es muy grande Oriana Y es muy grande La gasolina aquí está muy cara Y te lo digo sinceramente No es fácil No es fácil Ir al Di Stéfano Si vives fuera de Madrid Pero bueno Lo que estaba diciendo Que Que es eso Que al final La gente Tiene que ver Que el proyecto Está arrancando Que te has clasificado Una vez para la Champions Y muy bien Pero que la estrella Del año pasado No está Porque se ha tirado Toda la temporada Lesionada La pobre Marta Que qué más daría ella Por haber jugado hoy Que habría sido titular seguro Y que La segunda mejor Que la que más goles Marcó el año pasado Que fue a Zlani Este año Está que no está Porque entre las lesiones Su renovación Cosas que tal Que tal No está Porque hoy Zlani no ha jugado bien Y se dice Yo lo digo siempre Yo voy a Madrid Y tardo dos horas No hay transporte público Fernando Yo ya te digo Que son dos horas en coche Por auto A ver Desde aquí Que son dos Son dos oretas O sea que tampoco A Zlani y Cardona El año pasado Nos clasificaron Total Oriana Por lo que te digo Y no están Porque a Zlani No está bien O sea A Zlani no está bien Es que le estamos atizando Todos a Ester Pero es que a Zlani No está bien Es que a Zlani No está bien tampoco Es que estamos atizándole a Ester Por las que ha fallado Pero es que a Zlani Hoy se ha intentado Hacer un tacón En la raya de gol Que no sé qué ha intentado Hacer ahí Sinceramente Ojalá tenga razón Me da pánico Más que sin Esbaba Porque bueno Al fin y al cabo está Olga Pero sin Zornoza Te digo la verdad Pero bueno Puede meter ahí a Maite ¿Por qué no? Ahí a Maite Para sacar el balón Para asear la salida del balón Y la presión que nos va a hacer el Villarreal Creo que Maite va a ir bien ahí O sea es así Y recordar que En esta Liga Iberdrola Muchos de estos equipos Porque juegan con entrenadores Que se han creído en esa casa Van a Son equipos que tienen ADN El equipo masculino Y el Villarreal El Villarreal Va a jugar a tener el balón Total O sea Creo que sí Es así Pero que Que vosotros pensar Que la trayectoria ascendente Que lleva este equipo Es de elogiar Aunque no se clasifiquen Y aunque me digáis Que soy madridista Que me sigan los colores Que tal Yo lo pienso así Es de elogiar Es de elogiar Pero que se van a clasificar O sea ya os lo digo yo Porque confío en ellas Y voy a confiar siempre Así Joder Confíe en el Real Madrid De López Caro Eduardo Con todo tu respeto Te digo que el Barça Está ahí Porque ha hecho Mucho tiempo de trabajo Contratando jugadores de niveles Y escucha Eduardo Gracias por Gracias por Por este apunte Y aparte de eso Mira Tengo un amigo Que se llama Manolo MR Todos los conoceréis Hablo con Con él Mucho fútbol femenino Porque toca Todos los deportes De hecho hicimos En el canal De TT10 Crack Vale Su compañero Que es otra máquina Vale Si vais a Twitch Y tenéis la oportunidad Desde aquí os digo Que vayáis al canal De Manolo Igual que el de Dave Pues al de Manolo Y me estuvo informando Y me estuvo hablando Sobre el Barcelona Ya no solamente Las jugadoras top Que ha comprado Sino el trabajo Bien hecho Durante muchísimos años Con la cantera Pero es que también Con el Barça Mejor no sé Me prefiero Bueno Vamos a ver En lo de Lani Siempre tiene 2 o 3 Por ser la mejor El Madrid lo hizo Y el Valencia también Ester no está bien Igual que 3 o 4 más Ya pero es que Si medimos por esa A ver si me entiendes Si medimos por esa línea A Lani Y a Ester Hay que medirla por igual Es que claro Si Ester te falla Es que a Lani también Yo no discrepo A ver Yo no discrepo Claro que respeto tu decisión Y tú lo ves así Es una manera de verlo Me parece divino Yo lo veo igual Que si falla una Falla la otra también Señores Somos el Real Madrid Total Pedro En lo que iba diciendo Del Barça Donde está Donde está Donde está Amigo Desde aquí Un abrazo Y gracias Por conectarte Es eso Es que el Barça Lleva muchísimos años Desde la creación De la sección Brutal Apostando por el fútbol Femenino También ha tenido Descensos a segunda división O sea Pensad vosotros El Barça Ahora como está Madre mía El día es que las cojamos El día es que no sé qué Ganan Pues mirad Conforme están Mirad conforme están Pero también han bajado Segunda división Aguantaréis vosotros Que es O sea Es así Confiemos y recemos Vaya temporada de infarto Nos está dando nuestro Real Pero en todos los sentidos Tengo compañeros Hablando del Madrid Que hacen lo del baloncesto Macho Y hasta los del baloncesto Tío Que han apartado A Urtelia Al otro Macho Todos nos están dando infartos La verdad Pero bueno Confiemos Que Yo confío Señores Somos el Real Madrid No se nos olvide Vamos a clasificarnos Para el Champions No tengo ninguna duda Totalmente Pedro Desde aquí Yo también me afirmo A tu mensaje Me uno Y es eso Yo creo que sí Pero es así La semana que viene Lo que pasa Que la semana que viene Si es cierto Que es que no está Zornoza Que Es el reloj del equipo Pero yo confío En Mike Oroz Sinceramente lo digo A la duda Me estoy rajando el pie Que es que ya es temporada De insectos Ya empieza la primavera Temporada de insectos Así que es eso Yo lo veo así Y es así Es así A ver Que lo veo así No quiero parecer aquí Que es que Yo lo digo Que hay que tener Hay que tener fe No sé vosotros Que pensaréis Así que Si queréis hablar de algo más Chicos O seguimos hablando Del partido Por cierto Todas las porteras No pongan a Maite En la banda Ahí se pierde Sí Oriana Por eso digo Que la semana que viene A lo mejor Maite Oroz Te la pone En ese doble pivote Junto a Tere Belleira Que por cierto Tere está bien Tere está bien Lo que pasa Que casi nunca la miento Porque digamos Que la pobre Es como Como digo yo Una mala comparación Con como Casemiro La pobre Se harta De correr De luchar De presionar De cortar Pero claro Como es el trabajo sucio Tere Belleira Está hecha una máquina Igual que hoy Por ejemplo La defensa Va a Peter ¿Cuánto vamos a echar De menos a Peter? A Peter Vaps O sea Me disculpo Ante esta leyenda Por no haber llegado antes A disfrutar De su juego Entonces eso Es lo que quiero decir No me gustaron Las jugadoras Fichadas en verano Excepto Atenea Las demás Nada y menos Las porteras Rivales Contra el Madrid Parecen En Courtois Oriana Yo he puesto un tuit Que decía Que parecían casillas Tuas macho Que manera de reflejos O sea Ese remate de Ester La que le saca Pero si lo más normal Es que no Todos De H&M Todos No sé a qué te refieres Ester ha sido siempre Una delantera muy regular Tiene época En la que marca En todos los partidos Y largos espacios Temporales En los que falla todo Sí Pero ella lo sigue intentando A ver si me entienden No es ese típico delantera Que si no marca Se viene abajo No busca Me voy a chiqueros Que si marco me activo No Lo intenta Se va a una banda Habrá una banda Quizá es ahí Creo el otro día Hablando Hablando Me parece que fue En Twitter O hablando por aquí También en un directo Lo hablábamos Que se asemejaba Con Quique fue también Que se asemejaban mucho Ester y Alani Y yo Me da eso Me da pena Porque no han podido jugar Casi juntas este año Por el tema de las lesiones Yo vuelvo a repetirlo El Madrid tiene buen equipo El Madrid tiene muy buen equipo Plantilla corta Pero tiene muy buen equipo Equipo de futuro Y yo creo que se pueden clasificar Sinceramente No sin problemas Pero lo van a hacer Creo que va a ser un domingo largo Va a ser una mañana larga Segundo año de existencia Llegarán temporadas Impresionante Yo Os digo una cosa Yo lo puse en Twitter Y lo sigo pensando Yo estoy seguro Que alguna Que alguna noche mágica Vamos a vivir Ojalá en el Bernabéu Con estas chicas Con jugadoras Obviamente pasarán años Pero con jugadoras Que hoy Están jugándose Una clasificación Para la Champions ¿Por qué no? Hablar de un pase A una final De la Champions De aquí a unos 5, 6, 4 años Porque yo creo que sí Yo creo que va a haber jugadoras En este equipo Que puedan vivir eso Porque sí Es así Y muchas de ellas Para el poco tiempo Que llevan Lo arraigado Y la cabeza Lo que tienen metido Lo que le pide el club Segundín, chicos Sergio Súdeme la botella de agua Porfi No se merecen clasificarse Después de jugar Con a la vez Vuelve a... Los goles No se merecen Joder ¿Qué te mereces? Es que A ver Perdonad que aquí os contradiga Lo de merecerse O no merecerse Al final Es algo que Que no va Así Está abajo Ah, vale Merecerse O no merecerse Al final ¿Quién se merece? Voy a repetir Un chico que no ha estudiado Durante todo el año Te estudia en los 4 o 5 últimos Exámenes del año Pasa de curso Se lo merece Pues a lo mejor no se lo merece Pero se trata de meter goles Ya, Fernando Pero es que Puede ganar todos los partidos 1-0 Acabar con 38 goles a favor Y clasificarte Y si no es 1-0 Espero que den riendas Que haría un proyecto brutal Es muy crack Él en lo suyo De HM Me cabe duda Que sí le van a dar Si se hable algo de Kenti Está missing Kenti Robles ha llegado Fue un día Y Lucía Pues parece ser que está mejor Es así Decisión técnica Pero que está renovada O sea Por si vais por ahí A ver Que la vida no es de merecerse Es de conseguir los logros Total Oriana Es lo que digo Que Y Atlético de Madrid Si se lo merece Y el Atlético de Madrid Que empató con el Rayo Vallecano Si A nosotros Lo que digamos Que nos ha fastidiado Ha sido Creo que el partido Mar del Huelva Eh ¿Papá? ¿Qué? Así Mucho mejor El ordenador Sí Muchas gracias Da un beso Antes de bájate Y gracias Así que es eso Creo que Que el Madrid es eso Que no es que Te lo merezcas o no Al final Puedes ganar una liga Ganando todos los partidos 1-0 Siendo el equipo Menos goleador Al final Lo que cuentan Son los puntos Pero sí es cierto Que partidos como el de hoy Y el de Huelva Te habrían dado ya la clasificación Tú ganas hoy Y ganas en Huelva Estabas clasificada Eso está claro Además que el de Huelva Me dolió Porque fue una jornada Que pinchó El Atlético de Madrid Donde nos podíamos haber puesto Por delante Y el Granadilla Hoy nos podía haber pegado Un sustete por detrás Que tampoco lo hemos hablado Que se ha puesto ganándole A la Real Sociedad Por 1-0 Ole La mítica Martín Prieto Grande Gran delantera El de Huelva fue clave Qué rabia Total Iván Esto va por partidos ganados Quien se lo merece más Que nosotras Y por qué Es que hay teorías De que dicen Que bueno El Atlético de Madrid Es que se lo merece No entiendo por qué Sinceramente El día del Alavés Telita de partido mal El día del Alavés Pero el de ida O el de vuelta O sea El de Vitoria Oscar De la delantera No se sabe nada Me refiero a delantera Que sonaba que decían Que sería Lucía García Verde HM Os explico Ya vamos entrando Por favor Jugar de verde otra vez No Gracias A ver De HM Voy a contestarte De la delantera No se nada El de aquí Ah bueno Vale El de allí Es que el de allí Fue superior al Madrid Fernando A ver De la delantera No se nada De Lucía García Si te puedo decir Que sonaba muchísimo Que estaba muy cerca Del City Y ayer salió Un medio inglés Diciendo que estaba Muy cerca De hacerse Por el Manchester United La gente dijo Que bueno Es que Arantxa Vale A mi también Me llegó información Pero por lo visto Os explico el tema De Lucía García Lucía García Tenía claro Que no quería seguir En el Atleti de Bilbao La temporada que viene Entonces queda libre Y se ofreció A Real Madrid Y Atlético de Madrid Vale O sea Se ofreció a los dos El Madrid Si barajó su fichaje Y tal Pero parece ser Que Lucía García Va a rumbo De Manchester Ya no sé Si City La verdad No sé Que estará más cerca Porque ella no lo manejo Si City O Manchester United Pero a no ser Salvo sorpresa De última hora O que esté hecho Y sean dos de los nombres Que nos faltarían Por dar Lucía García Va rumbo a Inglaterra De H&M Espero haberte sacado De la duda Y sobre Geise Que muchos también Me preguntáis Creo que no hay nada De nada Vale Creo que Geise Se ofreció al Madrid Pero Geise También he leído Que se va fuera de España Y también he leído Me voy a la currar Confiemos Hola Madrid Adiós de H&M Y gracias por pasarte Que te sea leve Tío Y Geise Que muchos me comentabais Parece ser que yo creo Que el futuro va a estar Fuera de España Pero también se rumoreaba Se rumoreaba bastante De Buchanan Si no entramos en Champions Ahora te explico Pero Pedro Ahora te explico Vale Pero Geise Yo creo que se va a ir Fuera de España O a salvo sorpresa Y ahora den el comunicado Oficial Geise Firmada por el Real Madrid La información que yo manejo Es esa Bajo Twitter Bajo rumores Y que bueno Que el Atlético de Madrid También estaba interesado En Geise De hecho Lo deja claro La semana pasada Geise con un Twitter Con un tweet muy desafortunado En el que decía Que bueno Que había sido un robo Por lo de Valdebebas Cuando resulta Que en la jugada del penalti Hay 18 penaltis iguales O sea Pitol de Naikari Como le empujó A Svaba O a Lani O me parece Fue a Olga Ya no me acuerdo O sea Podría haber fichado 18 penaltis Podría haber fichado Pero bueno Geise dijo que era un robo Bueno pues ya sabrá Creo yo que si tú Lo tienes hecho por un equipo No pones ese tweet Para luego tener que eliminarlo Lo de Buchanan Baile Es que es muy conflictiva Sí Sí Pedro Conflictiva Igual que Deina Al final Son jugadoras latinas Son muy Son muy impulsivas Son muy pasionales Y no es que sean conflictivas Sino que bueno Bueno lo de Buchanan Os explico Buchanan tiene firmado Como un precontrato Digamos Como un contrato ¿Vale? Entonces Si el Madrid Pasa a la Champions Lo que yo dudo es Lo que yo dudo Entre comillas es Digamos Lo que a mí me llega es Que hay como un contrato firmado Como que está firmado ¿Vale? Pero lo que yo dudo es Lo que ya no tengo yo ni idea Porque voy a repetir Que el fútbol es así Es así En un equipo En una jugadora Se pilla los dedos Si el equipo no se clasificara Para Champions Si Buchanan Acabaría en el Madrid Vosotros entender Que Buchanan Tiene 26 años Viene de ganar 4 Copas de Europa Va con el Lyon Y ya va a querer jugar La Champions Ahora No significa Que si el Madrid No se clasifica No vaya a venir Buchanan O sea Buchanan Tendría firmado El contrato O sea Que lo que dijo El chaval El periodista El Ricci Es cierto El Madrid Tendría atada A Cadiz A Buchanan Pero lo que yo desconozco Es Si hay alguna cláusula Que es a lo que yo me refiero Si ficharía al final Eso es lo que yo desconozco Espero haberte sacado la duda Angeldal Os escucho en el coche Saludos Gracias de H&M Ten cuidado Mira Prefiero tener un seguidor menos Pero tú llega Al sitio Bueno Te contesto Antes de que me quite ¿Vale? Angeldal Habría que pagar por ella Interesa Interesa o interesaba O interesará ¿Vale? Es algo muy cercano Lo de Angeldal El Madrid Quiere a Angeldal Como a todas las buenas jugadoras Pero claro Angeldal Tiene contrato en vigor O sea Habría que pagar Creo que ahí Por eso el Madrid Creo que se decide por Wade Pero bueno Vamos a ver A lo mejor vienen las dos Pero sí El Filipa Angeldal Interesa al Madrid Le gusta al Madrid Muy del Madrid A mí me gusta Angeldal Pero bueno Vamos a ver qué pasa al final Así que eso Y con Karoling Ware Igual que el tema de Buchanan Desconozco si hay Alguna cláusula Que si no juegas la Champions Creo que a Wade De todas maneras Es más probable Mira lo que te digo Si yo tuviera que apostar Opinión personal Dejo claro aquí Opinión personal Buen día Yo tengo un Hola Zoila Así es la afición Las apoya en el último partido Saludos desde Ecuador Saludos desde Ecuador Zoila Si sois tan amable Dale al botoncito de directo Se da la leche A ver Pues eso Creo que Karoling Ware Hola Oscar Buen directo Vamos hablando Voy a dormir un rato Antes del derbi Saludos a todos Adiós Iván Y muchas gracias Debería el Madrid Fichar a Rebeca Bernal Monterrey Central Dicen que es muy buena Estamos mal Ya fichajes No puedes pinchar Con ese equipo De verdad Pilar Buenas tardes Finalanza Contrato en junio Ángel Dal Que esa idea Que esa idea Se esperan Sin contar Vaps Y casi No lo sé Pedro Hay dudas Creo que no clasificarse Para Champions Dificultaría algunos fichajes Eso era a lo que yo me refería En el último mensaje Que no he leído Quien era Pero aquí muy acertado Es lo que quiero decir Que los fichajes Al final Es eso Lo que yo desconozco Es si hay cláusulas Al final Vamos a ver Vosotros pensad Que por ejemplo Los fichajes Los que estamos dando ahora El Madrid Lo tiene hecho A lo mejor Desde marzo O mayo Venga Vamos a poner Desde abril Vale Al final El Madrid Tiene que fichar Entonces Al final Se manejan dos días Si para la Champions Para seguir creciendo Tienes que fichar Algo top Sería el caso Buchanan Wale Me parece una buena jugadora Toletti Que también es buena jugadora Para hacer más rotación O Si no te clasificas Y no quieren venir Pues tienes que mirar Algo más Es que muchas veces Vamos a ver Los fichajes Son Digamos que Acuerdos Comerciales Entre comillas Oye Yo te ofrezco esto Yo lo quiero Pero pasa esto Entonces Si hay dos sis Al final vienen Es que no siempre depende Del Madrid Una dos en descanso Tienen la cabeza En Turín El Rayo No es el Atlético Dortmund Mati Que no jugará Contra el Atlético Es información Gracias Alberto Gracias Alberto Ya Si no te digo Que no tengan la cabeza En Turín Pero Que tienen que ganar O sea Vamos a ver Que la semana que viene Se les va a despedir Gente Que estoy sintiendo Que el Ike Mertens Se va Ahora me viene otra cosa Otra duda Que digo yo Que con 3 millones de euros Que debe la sección Del femenino Sabemos los números Me parece que eran 3 millones de euros Encima se van a permitir El lujo Creo que de fichar a mi lema Un mensaje diciendo Un último partido Con retranca O sea Que Caroline Ware Estaría hecho Gracias Miguel Ángel O sea Es que esa es otra Eso Veis Por ejemplo Esas son las cosas Que si me dan rabia No los futbolísticos Sino que vamos a ver O sea De vez Dicen que sale Jenny Hermoso del Barça Si Oriana Tampoco la han renovado O sea Si Jenny Hermoso Se va el año que viene del Barça El Barça la va a sacar La titula del domingo Una pena no fichar a Leia Alessandri Lástima que se vaya a Inglaterra Ya Si el Atlético de Madrid Es al que menos le conviene Entrar en Champions Porque me diréis vosotros a mi Quien se queda el año que viene En el Atlético de Madrid Vale Que van a venir jugadoras Pero es que Andan de presupuesto También como nosotros Que al final vamos a ver Esa es otra cosa que me da rabia Está hablando el Barça No, no El Barça ficha cracks Son 3 millones de euros Lo que debe La sección me parece 2 millones y medio 3 millones de euros Ya no me acuerdo los números Porque no me gusta hacer números Odio las matemáticas Pero que alguien me explique Como un equipo Que debe ese dineral Está hablando de Teresa Miedema Miedema O sea Es que no están fichando La delantera Con todo mi respeto Del Puerto Real Es que es Miedema Que va a ganar la Champions Que va a ganar la Liga Inglesa Con el Arsenal Se va a traer a Miedema Mátame Lorito Y cuando no juegue Miedema O no juegue Quien va en su posición Hansen me parece que es O Rolfo Cuando no juegue Se va a... Que a quien quitas Para meter a Miedema Ahora mismo No sé a mí Que me lo expliquen Debiendo el pastizal Que debes Adulterando competiciones Fernando Es que A ver Es a mí Mira Si la semana que viene Llega el Atlético de Madrid Le saca y un empate Ole Hay vuestros huevos Jugadora del Atlético de Madrid Y enhorabuena El déficit del femenino Lo asumen para tapar La gerencia del masculino Si Miguel Ángel Ya lo he dicho varias veces Va por el mismo camino Que el masculino Con las dudas que le permiten Los Barça son increíbles Igual que en el masculino Deben hasta el agua Y hablando de fichar Lewandowski No, ni Lewandowski Es lo que menos fichan Me acuerdo cuando fichaban a Haaland A ver Es que Que ya no es eso Es que me hace mucha gracia No, no Pues es que Claro Entonces Ahí viene la presión del Madrid Porque tú ves que el Barça juega Con los Ovala Con la otra Con la otra Con la otra Y dices Madre mía Con los sueldos Con Jenny Con la Balón de Oro Con Alexia Que me parece una tremenda jugadora Brutal O sea Esa chica Gracias a Dios La voy a disfrutar Con mi selección Aitana Bonmatí Que es otra Pedazo de jugadora Brutal Mi preferida Del centro del campo ¿Vale? Patrick Guijarro Que me parece un auténtico Torpedo de jugadora O sea Me encanta Patrick Guijarro Pero vamos a ver Pero venir Es que un momento Pero cuánto cobra esa gente O sea Vamos a ver Es que Yo no ¿Cuánto cobra mi edema? O sea Por favor Si por aquí hay alguien Que maneje lo de Socerdona O algo de eso ¿Cuánto cobra mi edema En el Arsenal? O sea ¿Cuánto cobra? Vamos le dicen al Madrid Que tiene que pagar 300.000 euros al año Una jugadora Y es que Como diría Juanma Rodríguez En el chiringuito A Florentino Se le empañan las gafas O sea ¿Cuánto cobra mi edema En el Arsenal? Porque Mi edema ¿Cuánto se va a rebajar De sueldo? ¿Cuánto cobra mi edema? ¿En serio? Gramey Buenas Llegas a última hora Casi ya Llegas a última hora Grande tío Grande O sea ¿Cuánto cobra Mi edema en el Barça? Por favor Ayudadme Es que Me parece Brutalísimo Macho Que vayan a A fichar A mi edema De verdad No es rabia O sea Es admiración O sea Creo que es que Ya te digo Que es que debían De cada sección Debían O sea Para que os entendáis El millón cuatrocientos mil De euros El millón Creo que un millón Cuatrocientos mil euros Que debían Cuatrocientos veinte mil Hansen ¿Qué me estás contando? Me acabo de encontrar El directo Y me pasa a saludar Las notificaciones no sirven No tenía idea Que estabas en vivo Joder Grieving Pues anda que no lo he anunciado Rolfo cobra en besos Y abrazo Ah vale Fernando Vale Vale Que estábamos hablando Estaba hablando yo Por ejemplo De la situación esa Que me resulta curioso Fuera de lo Fuera del tema Del ámbito deportivo Que me resulta curioso Que estén hablando En el Barça De fichar a mi edema Que posiblemente Que estaba hecho Ayer lo decía Esta soft cerdona Que estaba yo recordando Este verano pasado Cuando sacaba los números Del Barça La auditoría aquella Cada sección debe pasta O sea que cada sección Del Barça debe pasta Y me parece que la sección Femenina eran Tres millones de euros Y tienen los santos Cujonzacos De ir a por mi edema Que es que sonaba Hasta catoto O sea No sé O sea Ese millón Cuatrocientos mil euros A lo mejor Que me gusta No Pero es que el Barça Son tres millones de euros Pero son tres millones de euros Ya podemos poner Canciones en Spotify La verdad No sé Por eso digo Que tiene los santos Cujonzacos De ir a por mi edema A ver Que sigo Y el Barça Que tiene sección Hasta de lazo Y el Barça Que tiene sección Sí, sí, sí Por eso te digo Por eso os digo Que Que no sé Que valoro eso Pero que bueno Que cuando hablamos De fichajes top Que no tengáis prisas Porque ellos lo estén Haciendo así Porque ellas Lo estén haciendo así Porque al final Ellas aparte de un Trabajo de cantera Tienen no sé Cuántas canteras Valor de mercado Cuatrocientos cincuenta mil El sueldo No lo veo Gracias Pedro Cuatrocientos cincuenta mil Valor de mercado Que me cuentas En básquetes empatados Unos veinticinco kilos Palmados cada uno Por eso te digo Entonces A eso es a lo que yo me refiero Que al final Creo que esas jugadoras Si mirad los sueldos Que cobran Si me dices a mí Que jugadoras Con ese sueldazo Van a ir a empatar Con el Atlético de Madrid Para que el Madrid Pero si es que ahora mismo Tienen un equipo Tan plagado de estrellas Que ellas En ellas mismas Tienen que decir Si es que a mí me da igual Que entre el Atlético Que entre el Madrid Si tengo tiempo Para ganar es a las dos De verdad Vosotros os pensáis Que el Barça De verdad Le conviene meterse En una guerra Pues el Barça va a salir A jugar A terminar la competición Y a otra cosa A mariposas Y a pensar Ya no solo en la Champions Sino en ganar la Copa de la Reina Es lo que yo veo Copa de la Reina Que espero que el Madrid gane Yo sinceramente deseo Que el Madrid gane Y espero Y creo que va a ganar Y si no gana No pasa nada El año que viene Joder Me hace ilusión Ahora mismo somos 16 personitas En directo Muchas gracias A los que seguís aquí Y bueno Pues vamos a ir acabando Alguna rondita de cositas Chicos En estos 3 minutos Rapiditos Va A ver que os parece Va Alguna dudita Si os ha gustado el directo Si no os ha gustado Podéis decir Que no hagas más directos Pesado Cojo no hago más directos O si Al final Al final Lo que digo Así que Alguna rondita más Va Alguna cosilla Que pueda manejar Si os puedo sacar de la duda Algo que queráis hablar Bueno Los 18 Que seguimos en directo ¿Cómo veis el próximo partido? Graving Ese es el que me preocupa Graving Que seamos capaces de ganar Que la ansiedad no nos pueda Como ha pasado hoy Me suscribís Gracias Fernando Están perfectos tus directos Y vosotros también Siempre Pedro Sois muy grandes Por cierto Graving a todos Gracias a todos vosotros Somos 556 seguidores Antes del directo ¿Vale? Hay jugadoras que pondría Giraldes Porque las vale más Jugar que entrenar Y paños Necesitan que la tiren Yo te digo Miguel Ángel Que el día que le tire Más a Sandra Paños Subirá Subirá la cuota de goles Exacto Agradecemos tus directos Oscar Yo a vosotros también Que joder Que os paséis por aquí De verdad Os lo digo sinceramente Pues eso Lo que estaba diciendo Que somos 556 Y joder Que yo no me lo imaginaba Os di las gracias A cada uno Una Puscas Lo miraré Fernando Mira Fernando Si estás en algún grupo Que esté yo Mándamelo por Por Whatsapp Porque lo agradezco mucho El otro día me mandó Lo de la jugadora Que pedazo de jugadora La de la médica Que me mandó Gravy Los directos Si los veo del celular No puedo escribir en el chat Tranquilo Gravy No te preocupes ¿Qué es eso? Yo no me imaginaba Cuando empecé con fútbol de tacón En Hablando del Madrid Que si os queréis pasar esta noche En Twitch Ahí estaré A las 11 Después Para hacer el postpartido Del derby Y no me lo imaginaba Así que muchas gracias Y bueno Que ya tengo la pestañita De comunidad Donde pondré Salen videos Lo ves en Youtube Salen videos Yo Ya te digo Que está lo de la pestañita De comunidad Ahí iré poniendo también Cuando tengo pensado Hacer directos Sabéis que la semana Que estoy de tarde Es muy difícil Que los haga No sé que sea por la noche Unas altas horas Que bueno Los delatan Os pillan Os pillarían temprano Y bueno Pero ahí voy a ir anunciándolo Porque vamos creciendo Y gracias a Dios Youtube Pues ya me da Esa Bueno Esa herramienta Para informaros Para subiros imágenes Para subiros vídeos Así que bueno Es lo que hay Te conseguí enamorar De Elisabeth Ovalle Como yo La quiero para el Madrid Me dicen que hay varios equipos Interesados en España En ella Y no No Escucha el equipo Que esté interesado en Ovalle Va a seguir ganando Pedazo de extremo Me gusta Menos que Atenea Grevin Pero Pero Muy buena jugadora Por cierto Luego me mandáis Por donde se puede ver Los partidos Muy bueno Valle Total Fernando O sea A veces diría Que alguno me mandara Por privado Por algún enlace Por ver los partidos De allí de Latinoamérica Que también me han dicho Que tanto América Tigres Tiene una liga Muy 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 competitiva O de Estados Unidos Porque Estados Unidos Al final va a ser el futuro Así que bueno chicos Me voy a ir despidiendo Muchas gracias a todos Ailina Avilet Tremenda Perfecto Fernando Pues habrá que echarle un ojo Bueno chicos Me despido Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el directo Y bueno Esta semana Luego haré Vídeo Postpartido Y me voy a tirar Toda la semana De campañita A favor de estas chicas Así que me vais a tener En redes sociales Pero canseñando a full Bueno chicos Hasta la próxima Y muchas gracias Buenas noches a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.